Pensando en la satisfacción y comodidad de sus clientes, Airpark Western Union realizó el lanzamiento de su novedoso servicio relámpago para envío de remesas a nivel nacional de forma segura, rápida, económica y sin trámites complicados. Airpark Western Union cuenta con 376 puntos a nivel nacional. Actualmente el servicio de relámpago es un servicio que queremos ofrecerle a todos los nicaragüenses que quieran enviar dinero ya sea de un departamento a otro o de un municipio a otro. Tenemos una extensa cobertura de más de 370 puntos como lo mencioné antes y estamos no solamente en zonas departamentales sino que también estamos en zonas rurales. Pueden preguntar por nuestra cobertura al 2266-8126 e inclusive consultar nuestras tarifas. Aparte de esto es un servicio seguro porque nosotros confirmamos y constatamos que el beneficiario que va a retirar el dinero a nuestros puntos de venta sea específicamente el beneficiario que está en el sistema. Aparte es un servicio también accesible porque es un servicio económico. Contamos con tarifas de 2.5 dólares por envío de 50 dólares que en promedio es más o menos el mayor porcentaje que envían los nicaragüenses. E inclusive para personas que están fuera del país, fuera de los departamentos es un servicio muy rápido ya que me toma dos minutos y medio ir a hacer una transacción a una sucursal y cinco minutos en llegarle al beneficiario que necesita el dinero. Ya sea por enfermedad, ya sea alguna emergencia o inclusive si son proveedores, proveedores informales que no tienen cuenta bancaria y que necesitan depositarles algún adelanto o necesitan hacer algún envío de dinero porque trajeron alguna mercadería a Managua para venderla y no se quieren llevar la plata a su departamento, pueden enviarla como un envío para sí mismo.